¡Hola chicos! Comenzamos con los últimos temas de nuestra cuarta unidad, así que pilas, presten mucha atención y mucho repaso. Las coordenadas en un plano cartesiano. Vamos a utilizar este cuadrante que es de los números positivos y vamos a encontrar las coordenadas A, B y C. Vamos con la primera. La coordenada A es 1,3, entonces yo voy a buscar aquí el número 1, el primer número es el que yo encuentro en la parte de acá abajo, 1,3. Entonces aquí voy a colocar mi punto y este es el cuadrante A. Pasamos al cuadrante B, 4,2, 4,2. Y lo colocamos acá y vamos a poner que esta es la coordenada B. Y por último tenemos la coordenada C, 5,3. 5,3. Lo vamos a poner por acá. Y le vamos a poner la letra C. Y eso es todo. Así es como debemos nosotros encontrar las coordenadas en un plano cartesiano. Continuamos con nuestro tema semejanzas. ¿Cómo voy a hacer yo este triángulo y una figura semejanzas a esto? Esto quiere decir que una figura más grande, el doble de esta figura. Entonces vemos que la base tiene dos cuadritos. Con la ayuda de mi regla yo voy a trazar. Si es el doble, entonces serían cuatro cuadritos. Realizo para acá. Y de altura tiene dos de igual forma. Coloco acá y voy a trazar la línea. Para que sea semejante. Eso quiere decir, es el doble de tamaño de esta figura. Y trazo la última línea para este lado. Y así es como obtengo mi figura semejante. Bueno chicos, esto es todo lo que nosotros vamos a realizar en esta unidad. Por favor, estudien, estudien, repasen lo más que puedan. Si tienen dudas ya saben que yo estoy ahí siempre para apoyarles. Y pilas, les deseo muchos éxitos. Ya estamos en la última recta. Así que pilas chicos. Adiós.